En el municipio de Paipa, Boyacá, se llevó a cabo un encuentro entre el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y el director general de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulcey, con el fin de plasmar la firma de adopción de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas POMCA, del río Alto Chicamocha, río Medio y río Bajo Suárez. Bueno, el haber firmado el día de hoy dos planes de ordenamiento de cuencas, como son el Alto Chicamocha y el Medio y Bajo Suárez, quiere decir que se han sentado las bases para el uso correcto del territorio en estas áreas, en estas micro cuencas. El buen uso del suelo equivale a desarrollo. Utilizar el suelo con base en sus potencialidades y no en contra de sus potencialidades involucra que vamos caminando hacia el desarrollo sostenible. Así que estos dos poncas, que son instrumentos regionales, son los que utilizarán los alcaldes para actualizar sus poncas municipales y de esta manera ir logrando el ordenamiento del territorio y por tanto el camino hacia el desarrollo sostenible. Es un gran avance para la región porque está dentro de las tareas que hemos venido desarrollando en este gobierno, en articulación con las regiones, con los departamentos y con el liderazgo de las corporaciones, el apoyo del fondo de adaptación para poder garantizar, por un lado, la protección de nuestros páramos. Debemos dejar la ruta trazada para que haya recursos del nuevo gobierno, que en el plan de desarrollo del nuevo gobierno hay que pedirle a nuestros congresistas que se incorporen en el plan de desarrollo como tal un artículo que diga que hay que dejarles recursos a estos ponca, porque por supuesto sin recursos va a ser muy poco lo que se pueda hacer. Y lo segundo, la participación, que continuemos en la participación, aquí se ha hecho un trabajo interesante, pero creo que este tipo de estrategias y documentos tienen validez y generan desarrollo en la medida que la comunidad esté participando directamente. En este encuentro, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, resaltando la labor del ministro, hizo entrega de una mochila elaborada a mano y enfique de las comunidades UBA, de Bachira y Bócota. Gracias a un convenio entre la corporación y estas comunidades que tienen como objetivo la conservación de bosques y la implementación de prácticas tradicionales y culturales para la protección del medio ambiente.